El siguiente programa es familiar, se recomienda que los menores de edad estén acompañados de un adulto responsable. Buenas tardes televidentes, damos inicio al informativo de Los Jardineños, el espacio donde ustedes conocen lo que acontece en la localidad. Damos paso a los titulares. 300 profesionales en psicología apoyarán voluntariamente a los antioqueños que se vean afectados por el aislamiento preventivo obligatorio. Con la aplicación del pico y cédula, jardineños podrán salir a hacer su mercado y visitar droguerías, balance de los primeros días de cuarentena. El Cuerpo de Bomberos de Jardín y la EFJ realizan desinfección en el municipio. El CONSA pide al Ministro de Agricultura regular los precios de la canasta familiar y permitir que los colombianos puedan hacer control de ellos. Se habilitaron líneas de atención a nivel local y regional para atender casos de violencia intrafamiliar durante la cuarentena. Con la Estrategia Salud para el Alma, los antioqueños y profesionales en salud recibirán durante el tiempo que dure el aislamiento obligatorio por el COVID-19 atención psicológica. Este proyecto contará con el apoyo de 300 profesionales voluntarios que estarán disponibles para atender las repercusiones psicológicas por el coronavirus y el encierro en casa. Desde nuestro municipio, 11 profesionales psicosociales se unieron a este proyecto y un total de 37 profesionales en salud apoyarán la contingencia. Salud para el Alma es la estrategia que implementará el departamento. Psicólogos y psiquiatras atenderán personal médico y población en cuanto a repercusiones psicológicas por el COVID-19. Este programa de salud mental será atendido por 300 profesionales voluntarios que decidieron donar sus conocimientos y ponerlos al servicio de Antioquia Solidaria. Se busca reconocer y atender al tiempo las repercusiones psicológicas por el aislamiento social y el temor que genera el riesgo de adquirir COVID-19. El anuncio lo hizo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien explicó que estos profesionales entre psicólogos y psiquiatras no solo atenderán la comunidad antioqueña, sino también personal médico que actualmente enfrenta un ambiente de tensión ante la propagación del coronavirus en el departamento. Queremos con este programa de salud para el alma empezar a darle respuesta a esas inquietudes. Vamos a tener tres o cuatro estrategias que empezarán a funcionar esta misma semana en forma gradual. En primer lugar hablamos del apoyo a los que apoyan y este apoyo de salud mental va a ser con psicólogos y con psiquiatras que van a estar atendiendo al personal médico en general que está atendiendo el coronavirus, o sea especialistas atendiendo especialistas. En segundo lugar una línea 24-7, una línea de atención continua para que los ciudadanos puedan allí llamar y o dejar su mensaje, sea también desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, para que especialistas lo tomen, lo evalúen y vamos de allí a la tercera estrategia. Los especialistas hacen un tamizaje y van a ir atendiendo a las personas y a los comportamientos que ellos prioricen en esa atención de psiquiatras y psicólogos a la población y a la ciudadanía. Y el cuarto punto es el programa de Teleantioquia Salud para el Alma, que vamos a estar emitiendo todos los días de las 5 de la tarde a las 7 de la noche. El COVID-19 viene trastornando en diferentes grados la cotidianidad de las personas y esto genera emociones fuertes que pueden crear diferentes efectos sobre la salud mental y el comportamiento de las personas se puede ver afectado a corto y largo plazo, generando problemáticas dentro de la familia. Por ello, Lina Bustamante invita a estar pendientes de las líneas de atención psicológicas. Complementando la noticia de nuestro gobernador Aníbal Gaviria, que la estrategia de salud para el alma es una estrategia de escucha, acompañamiento y de sentirnos más unidos en estos momentos de incertidumbre con todo lo que está pasando con el COVID-19. Es una línea que va a estar dispuesta 24-7, donde el principal objetivo es apoyar a nuestros profesionales de la salud, apoyar a la comunidad en general. Vamos a tener la colaboración de voluntariados, de psicólogos y psiquiatras, en los cuales van a estar en permanente comunicación con la comunidad. La idea es que todo ese tema no solamente sea un tema de salud física, sino de salud mental y decirles que Antioquia quiere trabajar unidos con todos ustedes. Más adelante les diremos cuáles son las líneas y les mostraremos cómo acceder, un poco como la ruta de atención. El gobernador de Antioquia hace un llamado a los ciudadanos para que aprovechemos esta contingencia en las cosas que nos permite acercarnos a nuestros familiares y a través de este conjunto de estrategias de salud para el alma evitar que la problemática del coronavirus se sume o se multiplique con una problemática de salud mental. Un balance positivo dejó el primer fin de semana de la cuarentena en la localidad. Alcaldía, entes de salud, policía, bomberos y demás apoyaron las campañas de prevención al ingreso del municipio verificando que los conductores del área rural y campesinos tuvieran en cuenta las medidas de protección. Además, conozca cómo aplicar el pico cédula. En Jardín, las autoridades continúan con la vigilancia del cumplimiento de la cuarentena. Durante el fin de semana se realizó un puesto de control al ingreso del municipio invitando a pasajeros y conductores de vehículos particulares y transporte de área rural la importancia del autocuidado. Es decir, decíamos que solamente debía salir una persona por familia y así se hizo. El campesino puede salir a vender sus productos, sus cosechas, porque tiene que vivir de eso. Se le dio que ojalá el adulto mayor se quedara en la casa, las mujeres y los niños también. Hoy jueves solamente llevamos seis comparendos. El comparendo es bastante costoso, el comparendo vale 936 mil pesos, eso es por orden del gobierno nacional, así que le pedimos a la gente evitar. La idea no es colocar comparendos, pero si se les llama la atención que inmediatamente se vayan para las casas. El control del municipio lo hicimos con el tránsito, la policía, el ejército también, que ya tenemos ejército en Jardín otra vez nuevamente, 16 soldados, nos están colaborando mucho. Y también tengo que agradecerle a los empleados y contratistas de la administración que de verdad, de manera muy solidaria, han regalado el tiempo de ellos porque estuvieron trabajando sábado, domingo, lunes, festivo, y todos los días me han estado colaborando para hacer esos controles. Además, se continúa con los controles a hoteles, hostales y pamioteles para verificar el cumplimiento de la cuarentena de los viajeros nacionales e internacionales que habían regresado del extranjero y que llevaban menos de 14 días en el país. Según la administración municipal, hay 85 servicios de hospedaje cerrados. Además, el pasado martes, día en que finalizó la cuarentena por la vida e iniciaba el aislamiento obligatorio nacional, muchos de ellos salieron de la localidad. Ellos han ido saliendo. De hecho, el martes, que era una oportunidad para que el extranjero o el jardineño o el turista, más bien el turista, saliera, porque fue una de las excepciones que hizo el decreto del presidente y también el de la gobernación, es que la persona se podía regresar a su casa o, por fuerza mayor, irse del municipio. Entonces, el martes se fueron 42 extranjeros y nacionales que estaban en jardín. También aprovechamos que logramos con don Jaime, el gerente de transporte suroeste, habilitó un bus y se llevó 42 personas, algunos de ellos extranjeros y otros que iban para Medellín. Entonces, ya han ido saliendo de los acuartelados de 14 días. Ya casi todos están cumpliendo después de estar aislados por el tema de que podrían tener un coronavirus. También la mayoría de hoteles está cerrada. Solamente unos pocos que tenían unos turistas ahí se quedaron, por supuesto, con hechos. Jardín implementó el nuevo decreto presidencial 457. A este se le anexaron otras medidas, como lo es el evitar que los jardineños salgan a mercar el mismo día. Para ello, deben tener en cuenta el pico cédula, que depende del último dígito en que termina cada cédula de ciudadanía. Solamente pueden salir, por ejemplo, los lunes, el 0 y el 1, martes, el 2 y el 3, miércoles, el 4 y 5, jueves, el 6 y el 7, y viernes, 8 y 9. Y el fin de semana, sábado y domingo, lo dejamos para los campesinos. Así que los del pueblo, por favor, si tienen que salir a comprar mercado o a la droguería, salgan ese día que le corresponde el pico y placa. Y así de verdad seguimos con la disciplina, que nuevamente digo, muy agradecido con los jardineños que han acatado. Las medidas deben continuar. En el momento se han realizado siete pruebas para coronavirus. Se espera salga negativa. Los resultados todavía no han llegado, por eso tiene que ir hasta Bogotá y estaban como algo estancados, pero ahí están los tres que deben de llegar hoy o mañana, pienso yo, y se hicieron otros cuatro pruebas. Estamos pendientes de que nos lleguen los resultados, ojalá negativos, pero decirle a los jardineños que de toda manera nos tenemos que cuidar. O sea, uno no sabe, si alguno de esos sale positivo, esa persona con la que se haya relacionado, pues estarían en peligro las demás. Afortunadamente esas personas, por supuesto, están aisladas. Según la alcaldía, el balance ha sido positivo. Se han acatado los requerimientos de la emergencia sanitaria. Por ello, agradece tanto a campesinos como a los locales y recomienda no bajar la guardia. Con hipoclorito de sodio se está realizando un plan de desinfección en el municipio, fachadas y andenes para garantizar a quienes salgan a hacer mercado lugares más seguros del virus y seguir dando la batalla contra este. Durante los días jueves y viernes se realizó en la localidad la desinfección del municipio, la obra adelantada por la Administración Municipal, Empresas Públicas EPJ y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Jardín. Además, se realizará un lavado del parque con el fin de evitar la propagación del virus y que al momento de salir a hacer mercado estemos más seguros. Conjuntamente con los bomberos, la Administración Municipal y la EPJ, vamos a fumigar todo el pueblo. Todas las paredes, todas las calles, todo el parque se va a fumigar con hipoclorito para evitar que si el virus está por ahí, entonces lo tenemos que destruir, lo vamos a desactivar. Por favor, todos cuando vean al carro de los bomberos haciendo esta labor, quedarse en casa, cerrar las ventanas, cerrar las puertas, porque la idea es fumigar los exteriores de todo el municipio. No es un producto que es venenoso, pero sí tener cuidado de él, manteniendo las puertas y ventanas cerradas en el momento que esté pasando el vehículo de bomberos y ojalá dejarlo por media hora o una hora más después de que pase el vehículo del cuerpo de bomberos. Se está haciendo con una fórmula que la solicitamos técnicamente y es hipoclorito al 15%, pero está disuelto en una dosificación de milímetros por millón. Es decir, que el tanque de la máquina que hace 200 litros únicamente va a tener un litro o litro y medio de hipoclorito para que no sea dañino para la salud y para que no genere de pronto irritación en la piel o tener una persona que contradicciones con el producto. Se va a realizar el lavado del parque principal en el transcurso de la semana entrante. Se va a desinfectar nuevamente después de que se lave. El puente Pizano, el puente de los 40 amigos, se va a tratar de hacer unas medidas de prevención al máximo, estrictos. Tenemos que ser conscientes toda la comunidad jardineña. Aquí no hay excepción de ninguno. Tenemos un evento a nivel mundial que no lo estamos viendo, digámoslo así, tenemos el enemigo cerca, pero no sabemos quién es. Estamos combatiendo una situación que es bastante precaria a nivel mundial. Entonces, jardín no puede ser ajeno en que nosotros como comunidad, como sociedad, como amigos, como una sola familia, que somos 15.000 habitantes, hablemos el mismo idioma y prevengamos esta pandemia y ojalá en jardín no tener un contagiado. Por favor, quédese en casa. Nosotros los estamos protegiendo. Además, por la iniciativa de jardineños, la parroquia y la alcaldía se están haciendo entrega de víveres solo a los más necesitados. Por ello, se requiere el compromiso y solidaridad de todos. También hemos estado con otras personas por iniciativas privadas y también de la alcaldía, del señor cura párroco, recogiendo mercaditos y se le ha ido repartiendo también a la gente más pobre, que de verdad están necesitando. No que estén aprovechando, que ahorita hablamos de un acuartelamiento, apenas ya un par de días y dicen que ya están aguantando hambre. No, se les está dando al que realmente lo necesita. Y le pedimos incluso a esos que seamos generosos, que seamos conscientes, que no aprovechen el momento ahorita para que todo el mundo quiera tener un mercado porque llega uno y todos están como llorando, pero en realidad ya le han dado el mercado. Entonces, al que se le dio, que por favor lo deje para el vecino, que hay mucha gente necesitada y no alcanza para todos. Para ello, se invita a la comunidad a solidarizarse con el tema, uniéndose voluntariamente para reunir la mayor cantidad de mercados posibles, realizando una consignación de cualquier valor a la cuenta de ahorros Bancolombia número 404-000-16374 u obtener mayor información en el número 311-371-4374. Y para quienes deseen donar alimentos no perecederos y alimentos para los perritos del parque, llamar al 350-348-8422, donaciones que serán recolectadas en cada hogar. El Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura y Desarrollo Social solicitó al Ministerio de Agricultura la regulación de los precios de la canasta familiar y permitir que los ciudadanos puedan hacer control de los precios. Conozcan más de esta petición. En el marco de la contingencia por el COVID-19 y con el propósito de garantizar el abastecimiento en todas las familias colombianas, el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura, CONSA, solicitó al Ministro de Agricultura y Desarrollo Social, Rodolfo Enriquecea, una intervención en la economía que permita la regulación de los precios de la canasta familiar, productos de primera necesidad e insumos agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas y forestales. La petición de los secretarios de Agricultura del país se fundamenta en la necesidad de tomar medidas frente a la especulación de los precios y el acaparamiento de los productos de primera necesidad. Hoy, desde el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura, le estamos solicitando al Ministro de Agricultura que intervenga en la economía, que expida una resolución que regule los precios de los productos e insumos de primera necesidad y nosotros con esos datos, con esa tabla de precios, vamos a publicarla en un portal desde la Gobernación de Antioquia para que la gente pueda entrar y consultar los precios de los alimentos y simultáneamente estamos trabajando en habilitar una línea de atención de solicitudes, quejas y reclamos en donde la gente pueda, una vez verificado que el precio que le están dando en un sitio excede los estándares determinados por el Gobierno Nacional, podamos presentar una queja, una denuncia y de inmediato enviar a las autoridades competentes a que ejerzan el control que se necesita sobre los precios. Hoy, más que nunca, necesitamos la solidaridad de todos y todas las personas para que esta situación del coronavirus sea superada con tranquilidad económica y con éxito para todos los habitantes del territorio. De esta manera, los ciudadanos podrían también ejercer control y observación al comportamiento y regulación de los precios de la canasta familiar. Sin embargo, también depende de los hogares y de los mismos ciudadanos evitar el acaparamiento y el desabastecimiento mediante la compra racional, consciente y moderada de los productos. El llamado a la ciudadanía es actuar con disciplina social y solidaridad para la superación de esta contingencia por el COVID-19. Para Semana a Semana, Marco Fidel Suárez Bedoya Con el propósito de mantener una sana convivencia en el hogar, se habilitaron unas líneas telefónicas a nivel local y regional para atender casos de violencia a la mujer y vulneración de derechos. Conozca sobre la ruta de atención. El reto durante estos días de cuarentena es mantener la convivencia dentro de los hogares. Por ello, se habilitaron unos números telefónicos dentro de la localidad y del departamento para comunicar algún caso de violencia intrafamiliar o vulneración de derechos. Según la secretaria de las mujeres del departamento, Natalia Velázquez Osorio, son las mujeres y los niños los principales afectados. Quiero hablarles de la importancia de la sana convivencia en estos días. Debemos incorporarla en todas nuestras rutinas en los hogares, porque en estos momentos de cuarentena o de aislamiento, las mujeres y las niñas tenemos mayor riesgo de violencia. Así es que tenemos otra oportunidad para demostrar la infinita capacidad que tenemos de cuidar a los que amamos y que las mujeres y las niñas estén a salvo en sus casas. Quiero recordarles que están a disposición las líneas 155 del nivel nacional y la línea 123 Mujer de Medellín, en donde si están en riesgo pueden llamar allí y activar la ruta. También en el resto de municipios de Antioquia la fuerza pública está totalmente disponible también para responder lo que necesitemos en términos de la prevención y atención de violencias. En Jardín, la policía y la comisaría de familia estarán respaldando los casos que se lleguen a presentar en la localidad. Según el comisario de familia, Juan David Giraldo Agudelo, es importante tener en cuenta el llamado inicial a la policía y serán ellos quienes enruten los casos. La administración municipal está abierta 24 horas. Las comisarías de familia a nivel nacional deben prestar sus servicios para casos urgentes. Inicialmente llamar a la policía, en el comando las líneas siempre están abiertas. Si el caso amerita llamar al comisario me llaman inmediatamente a mí. Yo activo ruta, depende del caso que sea, sea una violencia intrafamiliar, una vulneración de derechos. En estos momentos, ¿qué se hace? Se verifican derechos con el equipo interdisciplinario de la comisaría de familia. Tomo determinaciones en cuanto a una posible violencia intrafamiliar y una vulneración de derechos. El llamado a la gente es a que en estos días de cuarentena estén en sana convivencia. Muestren el lado positivo de estar todos en familia. El teléfono de la psicóloga es 301-677-23. El teléfono de la trabora social es 311-739-3455. El teléfono del coordinador de juventud es 310-359-5095. Y el teléfono mío es 312-833-4950. Además, está haciendo control de los niños y adolescentes que se encuentren fuera de sus casas, haciendo inicialmente un llamado de atención y ante el desacato, los padres de familia deberán responder con una multa. Los niños deben estar en casa, niños, niñas y adolescentes. La policía de infancia y adolescencia es muy juiciosa. En cabeza de ella están haciendo rondas constantemente a nivel municipal. Niños, niña o adolescente que se encuentren en la calle porque no tienen permiso. O sea, ellos en realidad no están dentro de la excepción del decreto nacional. Se va inicialmente a amonestar el padre, el padre o la madre. La segunda vez que se encuentren será por multa. Por eso aquí el llamado es a los padres, a que estén muy pendientes de los hijos. Dentro de las pautas de crianza que le han generado, sean muy fuertes y les digan que esto es en serio. La comunidad podrá de igual manera comunicarse con comisaría de familia para manifestar situaciones de salud mental. Situación que puede controlarse teniendo en cuenta la ocupación sana del tiempo libre. Las redes sociales nos pueden ayudar mucho, pero siempre verifiquen la fuente de la información. Hablen con los niños de manera directa, cuéntenles la verdad, cuéntenles lo que está pasando. La situación se puede manejar dentro de nuestras familias. Crear rutinas en casa de juego, de tareas. Para el caso de Jardín no se han presentado hechos de violencia durante el inicio de la cuarentena. Por ello es importante tener en cuenta a quienes acudir en caso de requerirlo. En esta contingencia al día de hoy no se han recibido denuncias por parte de violencia intrafamiliar. Por parte de vulneración de derechos se ha recibido una situación que estamos verificando estos derechos. Se ha recibido un correo electrónico donde manifiestan una posible vulneración de unos niños. Además recibir orientación a través del correo electrónico Comisaría arroba del jardín guión medio antioquia punto go punto co Presta el por mayor en kilos según la central mayorista de Antioquia Cilantro mil pesos ha bajado Suya blanca mil trescientos pesos ha bajado Ají picante mil quinientos pesos ha subido Aoyama setecientos pesos ha subido Avena no jodela tres mil quinientos veinte pesos pero no es estable Richola mil setecientos pesos ha bajado Pollo entero cinco mil ochocientos ochenta pesos pero no es estable La miel es un líquido viscoso y dulce elaborado por las abejas a partir del néctar de las flores. Este néctar puede derivar diferentes tipos de árboles y arbustos por lo cual no hay una miel igual que otra. Hasta el momento se conocen treinta y seis tipos de miel. La recolección de miel es un proceso que se estuvo dando desde la edad de piedra a la actualidad. Los apicultores hoy en día recolectan este líquido para luego comercializarlo, ya que de esto se emplean utilidades en los diferentes campos. En su composición se encuentran diferentes elementos como la glucosa, azúcares, aminoácidos, alcaloides y taninos. Con esto se puede utilizar en la culinaria para la realización de dulces, en el campo medicinal se utiliza para la realización de medicamentos y en los hogares se emplea para la realización de remedios caseros. Uno de los usos que se le da a la miel es para calmar algunos problemas respiratorios en niños. Un estudio realizado en laboratorios italianos descubrió que con el uso de miel de eucalipto se puede observar una reducción tanto de las toses nocturnas como de los problemas de sueño en niños con infecciones respiratorias. La OMS ha considerado a la miel como un producto natural perfecto para aliviar y calmar el dolor de garganta o cuando estamos resfriados o agripados. Estos beneficios se aplican si se tiene una dieta regulada de este producto y para combatir la gripe se debe combinar consumo de limón. No se aconseja el consumo de miel en niños menores de un año ya que puede provocar intoxicación causada por la toxina butolínica que puede conducir incluso a la muerte si no se trata rápidamente según la OMS. Televidentes una vez más llegamos al final de esta emisión no olviden mantenerse informados a través de nuestras emisiones durante la contingencia será los viernes a las 7 de la noche después de la misa los sábados al mediodía y lunes a las 5 de la tarde o desde nuestras redes sociales facebook como antena 4 tv comunitaria y youtube como antena 4 jardín recuerden hacer uso adecuado del tiempo libre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.